¿Qué cosas mejorarías de la facultad? Yo mejoraría muchísimas cosas. Por ejemplo, pondría a trabajar a tope los platos de televisión y de radio. Habría de estar sacando humo desde primero de la mañana a primera hora de la noche. Segundo, crearía laboratorios multimedia que funcionaran con la misma lógica, destinado a la asignación del cibercurriudismo y al trabajo informativo en multipataforma. Tercero, vincularía mucho más estrechamente la biblioteca y la biblioteca con la facultad. Para que la biblioteca o la biblioteca no se convirtiera en una actividad prácticamente opcional o documentativa de los alumnos, sino que hubiera un trabajo de campo fijo sobre la documentación periodística que se haría en un tesoro. Nuevamente, convertiría las clases en práctica en trabajos periodísticos reales, en trabajos periodísticos reales, tal como esta que estáis sufriendo un hecho de mérito. Quinto, teniendo en cuenta el horror que siente la mayoría de los alumnos con las clases teóricas, o sea, estaría bien claro que sin teoría estamos ciegos y que con el cambio que está surgiendo no solo la comunicación, sino la civilización tal como la conocemos y el corso ha dicho como determinada, si no tenemos claro qué es lo que están investigando los científicos actualmente, que no tenemos la forma de ver que hacemos, por ejemplo, no sabemos a dónde vamos ni sabemos para qué hacemos ni por qué hacemos lo que hacemos. Y después introduciría en los planos de estudios diversos pequeños seminarios independientemente o dentro de los planos de estudios, seminarios reducidos en lo que llamamos reflexión sobre tareas profesionales, competencias profesionales que acaban las personas. Hacer un poco el seguimiento de la construcción personal del periodista y del comunicador de ontología profesional, conocimiento de la ética periodística que hay que aplicar, estudio de casas de ética periodística, no solo el caso de la noria, sino los tablos de explicantes, por ejemplo, y eso suele ser un seminario de reflexión de las tareas en periodistas que ya había, que deberían empezar ya a plantearse en los alumnos. Imagínate, yo creo que por esto ya hay faena para empezar a cortárselas, pero eso puede dar un poco una indicación de que eso que yo haría que estuviera en mi mano. En cualquier caso, en la medida que está en mi mano y que lo está estando, lo voy a hacer.